¿Estás listo para elegir la opción de cálculo que más te conviene? Sabemos que cada situación es única. Por eso, hemos diseñado 5 alternativas que se adaptan a tus necesidades. Te explico de manera sencilla cuál es la mejor opción para ti. Un cálculo. Si acabas de terminar tu etapa en modalidad 40 y ya tienes una estimación de cuánto recibirás, ¿Pero quieres asegurarte que el IMSS hará el cálculo correcto? Esta es tu opción. Con este cálculo podrás confirmar que recibirás lo que esperas. También es ideal si vienes cotizando con salarios altos y por ello quieres saber cuánto te tocaría de pensión sin entrar a modalidad 40. Dos cálculos. Para quienes ya están en modalidad 40 y están a punto de pensionarse, esta opción es perfecta. Podrás saber cuánto te tocaría al retirarte y comparar con una opción más. En caso que no te convenga el primer cálculo, es como tener un plan B. Incluso puedes evaluar si vale la pena extender tu tiempo en modalidad 40 para recibir hasta un 5% más de tu pensión. Tres cálculos. Si ya entraste a modalidad 40 sin una estrategia clara o apenas lo harás y no piensas estar mucho tiempo por falta de presupuesto, por tener buenos salarios o porque tienes muchas semanas. Con esta opción recibirás 3 cálculos que te ayudarán a encontrar la mejor manera de aprovechar tu situación actual con un enfoque en maximizar tu pensión a pesar de las limitaciones. 5 cálculos. Si aún no inicias modalidad 40, tienes tiempo, muchas semanas cotizadas y un saldo importante en tu Afore, esta es tu opción. Con 5 cálculos diferentes podrás analizar distintas estrategias y aprovechar las muchas alternativas que tienes o para obtener un financiamiento optimizando tu pensión a largo plazo. 5 cálculos. Pensión a valor futuro con ahorro inteligente. Eres de la I-73, no rebasas los 50 años y quieres planificar un ahorro inteligente para pagar una modalidad 40 alta en el futuro. Esta opción te permite ver 5 escenarios con pensiones a valor presente y valor futuro, incluyendo estrategias de ahorro con intereses que te permitirán pagar la futura modalidad 40 que estará demasiado alta. Recuerda, no importa en qué etapa estés, siempre hay una estrategia que te ayudará a conseguir una pensión millonaria. Elige la opción de cálculo que se ajuste a tus necesidades y comencemos a planificar tu futuro hoy. Para más información, visita nuestra página www.pensionalamedida.com